Gloria a Dios, aleluya, el no cambia, el sigue siendo el mismo, el no va a cambiar, el sigue siendo igual, aleluya, su poder no es limitado, el es todopoderoso y ese es tu rey, le puedes alabar en esta mañana, gloria a Dios, gloria a Dios, tú eres nuestro dueño Señor, oh, el rey infinito fuego de tu rey. Gloria a Dios, aleluya, el no替adrению sin el poder, eres el rey de los cielos, se numeran de 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!